Los estaréis preguntando qué estoy haciendo sentado en la vía de un tren. Es muy sencillo. Dentro de la tradición oral castellaneronesa, los instrumentos son muy variados y múltiples, incluso pueden ser objetos. ¿No me creéis? Os voy a dejar con un vídeo de un agente de Monfarracinos, provincia de Zamora, que hacen con dos martillos y un trocito de vía del tren una cosa espectacular. Paso con ello. Vamos, chaval, dale con garbo, venga. Ya le doy, ya le doy. Venga, vamos a ello. Y échale hierro al carro, y échale hierro. ¿A dónde le echamos? Y échale volandera de fino acero. Y échale hierro al carro, y échale hierro. Y échale volandera de fino acero. Ahora, venga, machote. Oye, ¿te acuerdas de la burra de la tía Juana? Menuda burra la tía Juana. ¿Pero quién, la burra o la tía? La tía. Venga, vamos allá. Vamos allá. La mujer del herrero gastaba anico, y el herrero en la fragua lleno de cisco. La mujer del herrero gastaba anico, y el herrero en la fragua lleno de cisco. Venga, que no partes de la tía Juana, y el tío Pepe, ¿te acuerdas lo que le ha pasado? Sí, pobre cico, ¿eh? Pobre cico, se murió. De todo, además, ¿eh? Cómo sufrió. Sí, sí. Los mozos en la fragua lo cuentan todo, como las lavanderas en el arroyo. Los mozos en la fragua lo cuentan todo, como las lavanderas en el arroyo. Venga, a por la última. Vamos allá, venga. Que se nos enfría el hierro. Dale, leña, vamos. Vamos. La mujer del herrero tiene que tiene. Por delante la fragua detrás del fuelle. La mujer del herrero tiene que tiene. Por delante la fragua detrás del fuelle. La mujer del herrero tiene que tiene. Por delante la fragua detrás del fuelle. ¡Buen trabajo, chaval!